muy buenas noches y bienvenidos un día más a un nuevo programa de al descubierto desde el canal de twitch de spanish revolution soy juan flan albert director al descubierto acompañado como siempre de adrián juste el jefe de redacción vamos a hablar un poco de qué está pasando con el mundo de entretenimiento que está pasando con la desinformación qué estrategia hay detrás y para eso hemos traído a una persona muy versada en el tema de los medios de comunicación en el tema de la desinformación en el tema de cómo funciona la extrema derecha hablo de kilian cuerda activista portavoz de espaiz valencià y amigo kilian muy buenas noches hola buenas noches qué tal qué tal cómo vas bien pues aquí estamos aquí estamos acabas de descubrir el zurullo con ruedas de lo más y bueno si no vas a despotrigar mucho y tranquilo que ya lo hable yo por cierto otro día leí una cosa me ha parecido bastante interesante que hablaba de cómo culturalmente como todas estas fantasías futuristas de fachas de mierda como este como lo más y otros o gente digamos no sé creadores de imaginería cine etcétera dentro del contexto neoliberal prevén ese futuro con esos diseños como muertísimos súper minimalistas era que el brutalismo me gusta mucho pero que hay algo también en eso en esa especie de muerte de la creatividad y esa especie de muerte de de lo bello que el futuro puede ser brillante realmente realmente efectivamente lo de los más que es un poco una profecía autocumplida no pero que yo quiero empujar al mundo en esa dirección de más max y de marte y de tecnocracia autocracia autócrata entonces yo sí por ahí a mí como arte realmente creo que es de lo mejor que está haciendo porque si hay suerte y con esa historia pues se va el allí el primero pues sería muy bueno el submarino aquel recuerdo que a ver si marte hace el trabajo sucio no bueno pues una dicho esto nada os presento a kilian cuerda portavoz la cara más visible de space valencia una iniciativa que lucha contra el odio y kilian nada quería que te presentas es un poco y que nos contar después también no que es es país valencia si bien a ver yo soy portavoz de la asociación cultural es país valencia somos una asociación cultural una entidad de la sociedad civil valenciana y bueno pues somos una entidad una asociación cultural que se dedica pues a un poco un poco a luchar por por un poco hacer hegemónicos unos valores de progreso no somos una entidad que bueno no somos partidistas no tenemos una inscripción a partido pero sí que somos tenemos unos valores claramente progresistas de izquierdas valencianistas y antifascistas ahí digamos convivimos gente diferentes orígenes de diferentes líneas ideológicas pero siempre dentro de un entorno de progreso no por la idea cuando pusimos en marcha la de la de intentar construir desde la sociedad civil pues una especie de factoría de ideas o cinta en para el activismo y para la formación y al servicio de la sociedad civil progresista valenciana y bueno pues una de las tareas que estamos haciendo en general las que hemos motivado esas cosas por ejemplo tanto desde presentaciones de libros como algunas tareas de ayuda humanitaria ahora muy pequeñita escala que hemos hecho en la habana sobre todo ayudando por ejemplo a hacer trámites burocráticos a la gente para pedir ayudas pero dentro de toda esta cosa es lo que más ha destacado desde que empezamos pues es la campaña que hemos hecho para desmonetizar en los medios medios ultras medios extremistas de desinformación y de y de audio ultraderechista y una campaña que se ha llamado no financies el odio no financies el odio en castellano y bueno pues hemos conseguido que medios medios de ultraderecha como mediterráneo digital o como alerta digital perdieran prácticamente la práctica totalidad de su publicidad programática online y por cierto les hemos puesto una querella por delito de discurso de odio también a mediterráneo digital y una segunda también por acoso personal a mí porque cuando se esto funcionó pues enfadaron un poquito claro claro y luego poco nos estamos estoy al frente de esto y bueno pues también por un poquito a vos para conocer más la gente pues soy también profesor de historia y sindicalista en el ámbito de la educación un pack completo de fusilable pues nada aquí la verdad es que te deseo mucha suerte con tu tarea que a veces colaboramos un poquito no nos gustaría porque vamos todos un poco de culo no con el tiempo pero pero ahora es que es una tarea genial la tarea de es país valenciana bebe de sleeping geans no la iniciativa americana que empezó a desmonetizar webs y me acuerdo del hombre este cómo se llama el banon este banon pero de 8 millones de pavos exacto que decía que que sleeping geans son lo peor hablamos hablamos mucho por cierto con andy ni yami una de las cofundadoras de aquel proyecto que nos formó para esta tarea espectacular y una reina de del darle palos al fascio en redes y en el bolsillo vaya junto a otra compañera que le adkin fundó un proyecto porque sleeping giants pues quedó en un segundo plano y digamos que ya pasó mejor vida en eeuu en otros lugares no con francia o brasil están muy activos pero recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo a la web de check my ads proyecto check my ads que básicamente hacen lo mismo pero jugando un poco a gran escala también están están intentando desmonetizar en la fox por su apoyo al golpismo vaya a las mayores hay gente que se puede enfadar mucho ahí han conseguido bastantes éxitos por cierto hostias que guay guay es lo que habría que hacer desde luego con la extrema derecha lo que no vale para nada es discutir con ellos porque ellos mientras se cae todo en algo argumentativo les parece sea suda no por eso tanto denunciarles es decir llevarlo a lo fáctico no a lo material a los hechos yo creo que funciona mucho mejor mucho mejor de hecho por ejemplo rubén sánchez cuenta que al final javier negre ya pasó de él cuando no para de perder juicios javier negre y tocando el bolsillo no en cada juicio en cada y pierdes y pagas pierdes y pagas y pagas y si por eso que nadie fue por mira no hay nada que debatir con esa gente con una piedra de cerdos que te encuentras en el campo no entran empiezas a debatir en el charco de fama con ellos pues esto es lo mismo totalmente totalmente pues bueno ya hemos presentado un poco qué haces no que haces país valencia que hace kilian y una vez dicho esto pues bueno vamos a entrar un poco en el tema este vale que es un tema bastante amplio que es que está pasando con el mundo del entretenimiento porque ahora mismo en la televisión quedan muy pocos programas programas que sean de hablar es decir que sean de vamos a hablar de ciertos temas y no estén invadidos por la política todos recordamos como antes jodín hablábamos mucho de la tele basura no en referencia a los programas del corazón y tal pero bueno esos programas al fin y acabo hablaban pues de niñedades y de vida de los famosos y tal y sin dar a meterse lo mismo en política ahora en cambio vemos como muchos espacios se han reconvertido y se han convertido en máquina de propaganda y ya no sólo eso sino prácticamente todos los programas que captaban al público desde un punto de vista de ocio que se han convertido en espacios de propaganda además de propaganda derechista no y esto es una tónica que sigue en todas partes y además parte de sus presentadores como por ejemplo iker jiménez han aprovechado todo ese capital de seguidores que ganaron a través de un tema que no tenía que ver originalmente con la política y lo han reencauzado no a convertirse por una suerte de influencers derechistas pero ya hablando de política entonces qué ha pasado con esto lo que queremos saber es qué ha pasado quién está detrás cuál es la estrategia por qué está pasando y qué herramientas están utilizando no vamos a dar desinformaciones también de bulos y un poquito de todo no sé qué pensáis chicos como lo ves tú kilian vamos a ver aquí con esta cuestión de de todo este lo que se ha dicho es de la fachosfera no y todo este todo este entorno de guerra cultural y propaganda que vemos todos los días continuamente es que primero tenemos que tener en cuenta uno que es una cosa preparada esto no es pensamiento conspiranoico y una estrategia detrás muy bien pensada desde hace mucho tiempo vale y que para eso por cierto hace falta bastante dinero cosa que suele tener la derecha y la derecha extrema vale eso por una parte y por otra parte es que todo este entorno no funciona de una forma jerarquizada no funciona como una pirámide con una especie de concilio secreto de gente que está ahí planificando funciona de una forma mucho más laxa de una forma mucho más en una especie de red de enjambre vale y ahí en este sentido yo creo que tenemos que tener en cuenta que podemos hablar probablemente aquí de toda una serie de elementos no hay personajes y cuestiones que podríamos llamar monetizadores de odio vale porque porque difunden discursos de odio difunden difunden desinformación desde los más evidentes que te suelten digamos posiciones y líneas abiertamente misóginas racistas etcétera hasta los que aparentemente no no lo veas tan claro pero que al final acaban ahí o acaban reforzando un marco ultraconservador que tenemos un ejemplo buenísimo a la a esta esta chica como se llamaba esta que iba detrás white el error vale horror está está comiendo del mismo la misma digamos pesebre del resto de la piedra de nazis y de fascistas pero tú la ves y no ves a un tío de las ss ni un rapado pegando palos entonces eso por ahí o por ejemplo y que el jiménez llevando a su mesa a propagandistas nazis hacer allí pues alegatos y a normalizar ciertos discursos y porque les llamo monetizadores de odio pues bueno son monetizadores de odio porque aparte de difundir tanto abiertamente discursos ultras y discursos de odio como desinformación variada de todo tipo que al final acaba jugando a la carta del discurso de odio también o que acaba facilitando el tema y aparte de eso hacen negocio y hacen mucho negocio hay una parte que es militante de la causa y que digamos se lo tomó muy en serio y que está a tope pero hay otra parte que realmente está ahí porque hace pasta y ahí estoy pensando también bastantes youtubers sofachatúbers que por ahí jugando a difundir ciertas cosas ultras y que al final si tuvieran que estar digamos dedicándose a un trabajo normal de lunes a viernes pues a lo mejor no estén luego tan ocupados en difundir esa basura pero qué pasa que hacen dinero con eso hace mucho dinero con eso entonces eso es un elemento fundamental de toda de toda la red pero es de del discurso de odio del discurso de desinformación tenéis tanto desde pueden ser por ejemplo partidos ultras vale puede ser de box u otros elementos pueden ser fachatúbers por ejemplo influencers desde donde puedas tener a alguno de estos miserables que están escondidos en andorra para no pagar impuestos y hacen discursos machistas y y no sé y ultras a esta chica pues bueno que él hace el juego a luego a los nazis por aquí por la valencia que viene aquí a hacer el safari y hacerse la foto haciendo bien haciendo como que ayudaban puedes tener ahí por ejemplo también a medios de desinformación que no son no son el clásico medio digamos conservador vale pueden medio conservador incluso muy de derechas pero que responden los criterios legítimos de periodismo no estamos hablando de medios que están jugando realmente a están están jugando realmente a difundir deliberadamente desinformación y a normalizar ciertos discursos puedes tener por ejemplo ahí elementos de la sociedad civil ultra como los los autodenominados abogados cristianos los de hazte oír que se dedican a impulsar campañas puedes tener también al público general en general que interactúa con todos los discursos y que acaba convirtiéndose un actor de esa difusión y ahí entra tanto la gente el troll y el facha que difunde memes por los graciosos y cosas de estas como incluso las personas progresistas izquierdas que entran a contestarles y que sin saberlo pues acaban promocionando eso y dentro de todo esto tenemos gente que se dedica a hacer entretenimiento pero luego sorpresa viene y te legitima te viene a blanquearte a un líder ultra o te trae a la mesa de debate para hablar de las caras de belmes de los aliens ancestrales y de su madre pues te trae un nazi a hablar del plan calergi y de alguna otra basura del supremacismo racial vale y luego encima se enfada cuando le dicen que está difundiendo esa información entonces ahí es donde se juega eso bueno juana rosa ya pues bueno para que mencionarla estas cosas estos tienen también un papel en toda esa red evidentemente a ver de todo lo que has dicho has hecho un buen resumen de cómo funciona de cómo funciona todo esto ha habido un comentario en el chat muy interesante que dice algo así que yo veo gente ayudando y sacando la verdad tanto de izquierda como de derecha esta gente que mencionas tiene tanto éxito porque no existe autocrítica en la izquierda claro yo yo diría que culpar o responsabilizar de del éxito de ciertos discursos o de ciertas campañas a que la otra persona a que sus rivales lo hacen mal no son capaces de hacerlo mejor es una manera muy sergada de verlo y esto se puede aplicar en prácticamente cualquier cosa no solamente en políticas entonces esto siempre lo hemos dicho aquí por supuesto algo es muy probable que algo desde la izquierda se está haciendo mal por supuesto que sí pero vamos la contrapartida tiene una cantidad de gente de recursos y una estrategia que desde luego está funcionando mucho mejor es decir no se trata de que uno lo haga mal algo algo deben estar haciendo bien ellos o algo de algo deben de tener ellos en este momento o sea las explicaciones maniqueas o simplistas o categóricas no van a explicar ningún tipo de fenómeno social y político en la vida vale más allá de hecho de que ves a gente ayudando y sacando la verdad tanto de derecha como la izquierda de ver de qué me estás hablando hace hace nada salió un estudio que decía que el 94% de los bulos que se difunden por las redes sociales en facebook concretamente tenían un sesgo conservador o de derechas entonces claro hay gente de derechas que aboga por la verdad y es objetiva intenta tener un debate racional comer muchísima si aquí al descubierto igual que el país valenciano en sí con la derecha a nivel personal pues podemos tener muchos problemas porque ideológicamente tenemos unas creencias políticas pero no es nuestro objetivo político dentro de la asociación más allá de lo de lo obvio más allá de todo lo que toque los derechos humanos y nos enfocamos por lo menos en el descubierto en el discurso de odio hay gente de derechas que no compra el discurso de odio claro que sí hay gente de derechas que no compra la mentira por claro que sí pues es que esa gente no es a la que se le señala desde aquí a la que se le señala es a la gente que desinforma que miente que emite bulos que es que agita discursos populistas que pueden ser peligrosos que discrimina es el problema se sale de los márgenes le llamamos extrema derecha por ponerle un nombre pero se sale de los esquemas mentales y de los y de los márgenes que consideramos aceptables en democracia cosas que yo en lo personal de te diría pues ojalá el pp pues lo ilegalizarán pues sí ojalá 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 no existiera el capitalismo pues sí pero no estamos debatiendo eso o sea yo me sentaría con alguien del partido popular a debatir sin ningún tipo de problema incluso con alguien de vox que no lo hubiese del todo muy convencido o muy fanatizado me podría sentar a hablar si viera que pueda haber un debate constructivo porque luego cada persona es un mundo pero por norma general no me sentaría a debatir con alguien con quien sé que está en unas coordenadas ya no solamente ideológicas sino a nivel psicológico en otra onda totalmente distinta a la mía o sea porque no vamos a sacar nada en claro ni él ni yo otra cosa son los debates públicos o buenos que eso tienen otro tipo de función que es convencer a la gente que lo ve pero así de tú a tú con un nazi pues hombre ahí hay poco que rascar hay poco que rascar y que ojo aquí hemos hablado mucho y mira lo debatiremos en el desmontando al final aquí hemos debatido mucho acerca de porque ciertas personas piensan lo que piensan y es verdad que muchas veces la gente está tan manipulada tan fanatizada y tan sesgada que a veces es más una víctima que un verdugo porque claro tú hablas con este tipo de personas muchas veces ellos piensan que hacen lo correcto entonces es muy complicado decir pues estos son los buenos estos son los malos bueno podemos jugarlo por sus acciones pero a la hora de categorizar la cosa es bastante más complicada pero claro hay que señalar lo que es decir las cosas que hacen daño hay que señalarlas y hay que combatirlas y luego a mí me parece que el espacio de la izquierda y ya con esto continuamos es de los más autocríticos que hay dime kilian una cosita a ver por bueno lo que estabas diciendo yo considero que los de box ninguno de ellos es un interlocutor válido para ningún demócrata punto me da absolutamente igual o sea es debería haber un una barrera y clarísima por higiene directamente y con cualquier nazi con cualquier fascista no hay nada que hablar por supuesto otra cosa es la gente que en ese entorno de un paso o hay algún tipo de señal de que pueden salir de ahí de hecho ahí hay colectivos y entidades en europa por ahí que ayudan a gente a salir de esos grupos de odio me parece muy bien y muy loable pero para para lo inmediato hostia al final te juegas el tipo con esta gente es una amenaza no olvidéis que son siempre una amenaza para la integridad incluso física de las personas que no son como ellos así que cuidado y nada te lo había levantado la mano porque estoy viendo que el chat se está llenando de cosas ahí y para que no pasen las cosas que han preguntado que si no me escaparán hay uno aquí que pregunta uno o una no sé un de maido cascasio dice pero las cabezas de los grupos mediáticos o militantes del odio van a por el negocio sin importar las circunstancias pues puede ser una cosa o otra o las dos a la vez sin problema alguno y la autocrítica que nos despellejamos vivos entre nosotros claro pero es que despellejarse vivo no es autocrítica es otra es un método de trabajo político que luego muchas veces no se hace bien tampoco de autocrítica no es hacerte un sepucu durante los compañeros además que es una cosa muy curiosa que a la izquierda le vaya bien o le vaya mal tiene que hacer autocrítica a la derecha nunca le piden autocrítica muy curioso llevan seis años sin gobernar españa pero nunca se sabe autocrítica han perdido dos elecciones generales o sea no pueden formar gobierno porque nadie se les quiere acercar sólo pueden pactar entre ellos y casualmente hoy a la derecha autocrítica ninguna posiblemente pues es que no van a hacer pero ojo también por 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 pensamiento estratégico muchas veces lo que falta en la izquierda mira una cosa que hemos estado estudiando bastante ha sido cuando hemos trabajado y estudiado el tema de los discursos de odio hemos estado estudiando un manual neonazi de comunicación que es una joyita que se filtró cuando está por ahí colgado en los medios se puede buscar cuando desmantelaron en eeuu la la cueva de el medio ultra de que eran literalmente neonazis criminales vaya de daily stormer vale y una de las normas de las reglas fundamentales que tenían y se daban a ellos mismos era que nunca se criticaba en público a alguien de su espacio político hablaban de un activista blanco eso en los términos contrarios podríamos decir como prácticamente como un progre no y aquí a la mínima pues coño matas al progre al lado porque su tonalidad el rojo no es la misma tonalidad que el tuyo entonces me parece me parece muy interesante lo que has dicho porque de hecho creo que podemos tocar un poco este tema porque es lo peligrosísimo que es ser influencer de izquierdas y yo o periodista de izquierdas o comunicador de izquierdas no porque no solamente es el fuego que recibes del enemigo que además es tremendo en el aspecto que es una gente que va a ir a por ti a nivel personal de un espacio que además no puede sostenerte porque a diferencia de la derecha tú la derecha si eres influencer comunicador tiene simplemente dinero de tus de tu gente que es capaz de sostenerte o te contratan rápidamente en un think tank en un periódico etcétera etcétera tiene que ser muy inútil para que alguien no tenga que contratar no tiene la mayoría de influencers o tal o tienen una fuente propia o se comen un mojón bastante importante y luego pero luego tienes algo todavía más terrible que es el tema de poder estar despellejado en cualquier momento por tus seguidores pero por norma general tengo comprobadísimo que cuando cualquier persona que crea contenido en internet o casi cualquier persona que ha contenido en internet de índole político o está en un partido o una asociación se pone a difundir un discurso conservador sube como la espuma en redes o sea está comprobadísimo está comprobadísimo yo conozco una una activista de izquierdas que lleva llevaba un montón de meses que no subía ni un puñetero seguidor se ha puesto a comprar ciertos elementos del discurso de la derecha y lo ha duplicado en dos semanas claro vamos a ver adrián pero no pues adrián las redes son casi todas más todos no pero bueno no es lo habitual son empresas y ninguna empresa tiene intención en construir un espacio de debate sano no es casual que esas cosas suban y son cosas que al final compran el discurso de un marco hegemónico que es el de la burguesía y el de la derecha no vivimos una sociedad socialista lamentablemente entonces claro esas cosas pues sabes que van a tener sí o sí palancas y resortes para impulsarlas exactamente más allá de lo que realmente importa en la calle exactamente o sea es bastante más yo no digo que sea fácil crecer en internet independientemente a ver si haces contenido político en internet lo tienes complicado general como si tú quieres crecer en internet y ganarte la vida es mucho mejor que seas humorista eso está clarísimo es decir el contenido que menos vende es el político pero es verdad que si haces contenido político cuanto más emocional populista y conservador sea el contenido mejor se comparte y además ya no solamente por los algoritmos o por las redes y porque es que vivimos en un ciclo político que ahora mismo favorece a esos discursos que está entonces si es que además mira hoy ha salido de hecho la iba a traer al desmontando pero al final ha hecho una entrevista un tío blanco hetero con wall street wolverine vale sergio y víctor para los colegas que tiene un podcast de wall street wolverine que bueno que el otro día sacamos un trozo y era para verlo que por cierto lo subiremos a youtube en breve donde hablaba de las mujeres como si fueran trozo de madera o vamos faltaba eso y el título del podcast es que la izquierda está perdiendo la hegemonía cultural y esto me hace mucha gracia porque es como joder no paran de repetir que la izquierda o el discurso progresista o feminista o antirracista o antifascista ya vemos lo x está perdiendo la materia cultural y es como coño mira tenéis medios de comunicación gigantescos con conglomerados gigantes de medios de comunicación que difunden que te cagas un discurso que es favorable al vuestro con programas de entretenimiento que han empezado a meter discurso político entre medias influencias y creadores de contenido que lo tienen súper fácil para distribuir su contenido conservador con decenas de miles de seguidores y además apoyado por partidos y por lobbies con pasta tenéis decenas de partidos políticos lobbies como alas network con pasta metiendo dinero para estos discursos grandes empresas que se apoyan partidos de la derecha tradicional que muy buena parte de ellos compran muy buena parte de vuestro discurso están en los gobiernos y dirigiendo un montón de puestos de comunicación directivos de empresas etcétera y con todo eso y mucho más que me estará dejando no estáis convenciendo a la mayoría de la población de absolutamente nada y además y todo eso en un ciclo político que les favorece porque están en el estamos en la época de la reacción y es como pero chicos es que lo tenéis todo a favor y aquí box no hace más que caer en picado y personas demás que ganar elecciones europa sigue ganando los partidos de siempre o sea más allá de polarizar crispar desinformar y hacer mucho daño y quizá hacer retroceder el debate en algún punto y ganar puntualmente las elecciones en algún país que está haciendo la de la extrema derecha nada no está aportando absolutamente nada o sea si todos esos recursos y todo esto que comentamos lo tuviese no tuviese el antifascismo y haríamos maravillas yo yo con 10 euros algo maravillas sin embargo ellos hombre yo recuerdo la televisión está que montaron 7 mm en 23 años pero millones y millones y millones de euros y la tuvieron que cerrar y es como 5 millones de euros en dos años y medio exacto pero quién tiene ese dinero para montar una televisión quien lo tiene si lo que tenemos es canal red y se ha fundado por crowdfunding sí bueno pero vamos a ver quiero decir es que es espectacular yo no estoy esperando esperando la paguita de soros y las gambas del sindicato que todavía no he visto una pero bueno ahí fijaros con lo que estás diciendo la inversión de esfuerzo y de recursos todo esto estaba de cultura que estamos viendo ahora y los avances de la ultraderecha que ha habido en los últimos tiempos todo esto lo están preparando desde mayo del 68 vale es decir es una cosa de largo recorrido y en la ultraderecha y la derecha extrema pues bueno no les sale también como se creen hay que desmitificarlos un poco tampoco hay que menos valorar porque cuidados son peligrosos pero vaya que realmente cuando tiene que montar de tanto numerito todo el todo el entorno ultra a la mínima que se dice cualquier cosa de derechos humanos para decirte o es que estos juegos que es que no sé qué no sé cuántos porque efectivamente la mayoría de la sociedad tiene unos valores de respeto a los derechos humanos a las libertades y a la igualdad y es le jode les jode porque realmente lo que lo que es el sentido común mayoritario no lo han conseguido cambiar están luchando por ello pero no lo han cambiado y ahí para ver datos aunque el rollo este dato mata relato pues es muy peligroso y es una mierda de espantos tenemos todos de decirlo porque es una mierda no vale no no es verdad el relato mata otro relato pero también hay que conocerlo para saber de lo que de lo que hablamos y también para sobre todo darnos cuenta muchas veces de la realidad y no dejarnos digamos a tribular no claro porque mira por ejemplo a mí la persona esta que nos ha interpelado no sé si es una persona que ha venido a ver el programa de verdad un troll no pues te dice algo que no está sujeto por los datos x partido está siendo como la espuma vale los datos que muchas veces compramos sí que muchas veces compramos relatos si esto se ha ido a decir a gente de izquierda convencida o agente progresista no es que los obreros están votando a la derecha y verdad es para decirles en qué país en españa no en españa en los barrios obreros el partido que arrasa es el psoe vale bueno no pero ya una cosa el curso pasado estuve impartiendo con el sindicato un curso de formación para para docentes en el instituto en el que yo daba clase antes de formación contra el discurso de odio y acababa de salir justo hace unos pocos meses un par de meses no sé si os acordáis aquel titular que decía que el 44% de los españoles piensa que el feminismo ha llegado demasiado lejos recordáis de aquello sí bueno pues claro ese titular que era un titular con mala baba ocultaba decir no no dale la vuelta es que el 60 y pico te está diciendo se está diciendo lo contrario vaya claro eso lo primero lo siguiente y cuando cogías los datos de aquella encuesta del cis que es con lo que trabajé para de cada curso y que eso sobre todo lo destripo de una forma maravillosa lo a la buena gente de proyecto una o sea que todo el mundo nos esté viendo ya podéis hacer el favor de seguirnos porque eso es una joyita de colectivo veías que todos los datos de todos los todos los sectores de la población más jóvenes y más mayores de unas profesiones de otras excepto maderos y militares todo el mundo porque será todo el mundo tenía tenía una se adscribía a unos valores feministas de defensa de las libertades de defensa de igualdad de defensa de los derechos del gtbi y de defensa de una sociedad culturalmente plural eso salía en toda la encuesta sistemáticamente y los grupos de población joven los que más otro otro estudio que hizo la fad salía que y esto es de hace un año que no ha cambiado los socios de otro año pasado y otro estudiografar los jóvenes sólo uno de cada diez se adscribía conscientemente o claramente a unos valores machistas o retrógrados de masculinidades tradicionales luego había un porcentaje de gente que estaba un poco entrepinto y valdemoro pero si está como al alrededor de eso pero no está en eso no está en eso y es normal que en una sociedad patriarcal pues tengas gente que que bueno pues todos todos nos atraviesan las contradicciones no pero todo el mundo que no estaba radicalizado en una posición que seguía siendo minoritario todo el mundo tenía de una forma o de otra daba daba digamos apoyo a unos valores de igualdad y libertades y eso eso es la realidad del país lo ves luego en la calle cuando nos han bombardeado desde los años prácticamente los años 80 finales de los 70 con cine pelis series producciones culturales apocalípticas el apocalipsis y la distopía no las distopías hasta los huevos no podía más contratar porque nada de aumentar al final todo el día jodido trabajando y haciendo cosas y luego llegas a casa y toma distopía fin del mundo dictadura nazi del espacio apocalipsis zombi vale todos todos si os fijáis apocalipsis nuclear yo que sé lo que sea y luego de eso es la ley de más fuerte no más max en fin tiranías imperiales en el espacio cosas así no y luego cuando ha pasado un evento apocalíptico como aquí la la dana en valencia que bueno pues ha sido realmente apocalípticos a verles la palabra tienes que la reacción de la gran mayoría de sociedad salvo de una minoría de gente que siempre haciendo cosas que no tocan pero la inmensa mayoría de la sociedad y sobre todo muchísima gente joven la reacción ha sido de solidaridad masiva que eso es un valor de un valor progresista claramente y entonces con eso coño más utopías más ciencia ficción progresista lo dejo ver y más solar punk el problema es que también o sea yo entiendo que la distopía mole porque claro claro y luego también porque las historias que tienen las historias que se enfocan más en la tristeza y el drama son mucho más fáciles de hacer que quieras que se enfocan en la felicidad no es decir porque las utopías desde desde úrsula caleguin la utopía la utopía crítica es el de mundos y sociedades potencialmente mejores pero en los que no deja de existir el conflicto no son perfectas claro pero un mundo que se dio a la mierda es mucho más fácil buscar el conflicto sobre todo claro mira sobre esto reflexionaba mucho y con esto volvemos a que jiménez y su madre reflexionaba mucho pasa demócrata visto para los amigos está dentro del grupo de música paródico sonsofaguirre hacía vídeos muy divertidos de hecho bueno mis mis desmontando están un poco basados en el trabajo que le hacía porque cogía vídeos de gente que defendía ideas así de mierda y se marcaba un vídeo de youtube desmontando lo con humor y tal no reaccionaba como tal aunque es que tiene alguna alguna vídeo reacción pero él empezó así y luego aparte hacía vídeos y tácticos y tal y bueno los últimos vídeos que ha hecho los últimos que hizo son bastante más currados está bastante más trabajados son muy interesantes os lo recomiendo bastante y uno de los vídeos que tiene habla un poco de una frase que él leyó de un libro que ahora no me acuerdo igual el chat o tú kiliano para no os acordáis que reflexionaba sobre el tema del capitalismo y hay una frase en ese libro que él le marcó y es verdad que es muy potente que es que no podemos imaginar un mundo sin capitalismo o algo así que podemos que antes el fin del mundo que el fin del capital eso era que es es más fácil imaginar y ser que era exacto es realismo capital es realismo capitalista exactamente no me salía el nombre es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y él hablaba también todo ese compendio de obras de ficción en cine televisión literatura que hablan del fin del mundo y no lo hablaba como algo malo en el sentido de que tiene sentido que cuando las cosas vayan mal y viviendo en un sistema que tiene muchos elementos distópicos y que claramente si se sigue en esta dirección podemos acabar de cierta manera que surgieran obras artísticas críticas con el sistema que te digan oye mira si esto sigue así vamos a acabar así pero es verdad que eso era reflejo de que es muy gracioso porque empezaba a nombrar películas aquí pasa esto hay robusta no sé qué de gatos pero qué sistema hay de fondo capitalismo aquí está pasando y se acaba otra serie aquí está pasando no sé qué no sé cuánto porque está pasando aquí capitalismo o sea en todas esas obras siempre había una lógica capitalista detrás y el planteamiento era que la sociedad se había ido a la mierda pero que esas lógicas continuaban imperantes y por eso seguían en la mierda no entonces él decía no estoy criticando que esas obras existan porque evidentemente te están diciendo de hecho hoy tenemos mucho miedo de la guía porque joder estamos hartos de ver películas donde la guía destruye todo luego que ya han tenido su papel y tienen un enfoque positivo en el sentido de que critican el capitalismo o algún aspecto negativo del mismo y te lo ponen como un monstruo no pero por otro lado es como vale muy bien pero cuál es la alternativa no sea porque no hay películas o no hay obras que planteen una alternativa al capitalismo o que ese sea el punto de conflicto o que haya un mundo utópico y que el punto conflictivo sea alguien que intenta mover yo que sé cualquier año porque el que paga manga claro ya pero bueno en un mundo donde está proliferando más que nunca el arte independiente videojuegos independientes libros independientes películas independientes no existe prácticamente y claro él sostenía que estamos tan socializados dentro del capitalismo que cuesta muchísimo más imaginar una obra artística donde se plantea una alternativa al capitalismo y que esa obra además sea interesante y plantea algo algo con seguridad es como que la lógica de empresario malvado explotando el mundo adueñándose del mundo y provocando miseria y pobreza la tenemos estar insertada que se nos hace muy difícil imaginar un mundo sin esa lógica a ver ahí hay mirar hay un par de ejemplos que me gustaría dar uno es poca cosa no pero por ejemplo sí que existe bastante eso y cada vez hay más pero mira por ahí alguien lo dice existe star trek por supuesto estarte que es una utopía socialista en esta área no existe el dinero salvo algunas últimas versiones y ediciones que han hecho de serie y demás que que se saltaban un poquito eso pero pero por ejemplo la de la de esta última de strange new worlds tiene tiene ahí tiene puntitos ahí en esa línea y luego estaba pensando en esta en la de last of us que es si la habéis visto claro así que la del apocalipsis de en vez de zombies pues de hongos mutantes si a lo mismo en tv3 sería apocalipsis de bolets en esta y voy a hacer spoiler pero bueno como ya ha pasado a tiempos de que se estrenó pues spoiler hay un territorio donde hay gente que le va bien realmente y que está bastante a gusto y es una comuna socialista claro con todo esto al final no dejamos de estar hablando de un producto de entretenimiento que tiene una lectura política muy potente con eso si queréis podemos volver a iker a pablo motos y compañía porque al final son ejemplo de una cosa que hay que tener en cuenta que también el dinero hace mucho no pero que la derecha extrema sí que está sabiendo hacer bien vale que es que muchas veces saben entretener bien y esa es la trampa a través de la cual se entra a una espiral hacia hacia un proceso de radicalización inconsciente muchas veces pero es eso tiene un producto de entretenimiento con el que te venden te venden un marco en el que poco a poco vas cayendo claro esa es la historia que a ver ese marco ha existido siempre porque vivimos en una sociedad un poco también para que la gente entienda lo que estamos diciendo vivimos en una sociedad en el que todo esto lo decía gran si todo sistema político económico es decir cualquier manera de organizar la sociedad que funcione requiere que los individuos crean en ese sistema es decir todo sistema toda manera de toda forma de organización va pareja o bien acompañada de unos valores de unas creencias que lo que lo sostiene por ejemplo el feudalismo se sostenían la creencia de que los nobles o la gente que gobernaba estaban elegidos por dios y por lo tanto es el orden natural de las cosas creado por dios y todo estaba justificado en que la propiedad tenía que dividirse en clases estamentales pese a eso no estuvo exento de 200 mil millones de revueltas pero bueno existían unos valores que justificaban que eso fuera así ahora con el capitalismo tenemos lo mismo tenemos una cosa que se llama la meritocracia una cosa que se llama la creencia en que la competencia es la mejor manera de repartir los recursos tenemos una serie de valores y de creencias que más giran alrededor del individualismo del del mime conmigo y del egoísmo y bajo esos marcos se impregna todo igual que el machismo o el racismo no ahora o la heteronorma o todos los valores que son normativo es decir que son lo normal de alguna manera justifican en parte pues el sistema en el que vivimos y ya está no es no es ni malo ni bueno sino que es la manera que tenemos de funcionar socialmente y si tú quieres cambiar cosas de un sistema tienes que convencer a la gente de que esos valores que se están pregonando no son ciertos hay que cambiarlos y así porque tampoco hemos sido evolucionando entonces claro todo producto cultural o artístico creado dentro de un sistema tanto si lo critica como si está a favor va a partir de los valores que ya que ya creemos ya sea por acción o por omisión ya sea oponiéndose a él vale de hecho todo el discurso de la izquierda gira en torno a oponerse al sistema imperante y cuando cuando ya no exista la izquierda será otra cosa o no existirá directamente pero hoy en día la izquierda es lo que es porque se opone al capitalismo por acción o por omisión y la derecha es el que protege el sistema capitalista y los valores imperantes por acción o por omisión vale presumidamente y por lo tanto el entretenimiento producido por la gente privilegiada de este sistema va a estar dentro de esos marcos ya no solamente la gente que nace en el sistema que evidentemente no puede escapar de esos marcos o le va a costar más es que además a quien le interesa mantenerlos pues evidentemente ese producto de entretenimiento va a estar sesgado o viciado por esos valores en la gran mayoría de las veces es inconsciente yo esto que se dice mucho de de la derecha o la extrema derecha estratégica malvada calculadora yo creo que la mayoría se cree en su propia película y actúan por interés particular y por poquito más o sea yo me creo que la inmensa mayoría de la gente que reproduce estos marcos se los crea pies juntillas se los cree y piensa que está haciendo lo correcto o directamente es inconsciente acerca de eso por ejemplo masa demócrata también ponía un ejemplo con el tema del entretenimiento porque lo decía es que lo que se critica ahora mucho no es que ahora en los videojuegos o las películas hay política y decía perdona siempre hay política o casi siempre hay política por ya sea oponiéndose o de manera favorable lo que pasa que cuando los valores políticos o ideológicos que salen en una película son los de el marco de referencia en los que te has criado los percibes como normales es decir por ejemplo y ponía ejemplo de un montón de videojuegos de micro gestión que a mí me encantan de pizzería simulator no de no sé qué simulator y tú controlas una pizzería por ejemplo no la tienes que gestionarla en un videojuego y claro evidentemente él decía aquí estamos todos acostumbrados a jugar a estos juegos en estos juegos los empleados son una moneda de cambio no tienes que tener en cuenta en la mayoría de ellos ni su felicidad ni las horas que trabajan ni se trata de videojuegos en los que para ganar lo que tienes que hacer es explotar a los trabajadores y ganar dinero y hay muchos videojuegos basadas en lógicas del mercado capitalistas y que directa o que directamente incluyen discriminaciones mentiras históricas bueno ponía cientos de ejemplos y dices ahí nadie se queja de que hay cuestiones políticas o que inconscientemente te están metiendo en una idea de mundo en la cabeza en cambio de repente metes a un negro y se lía partísima y de sombre aquí que de que estamos de que estamos hablando entonces partimos de esa base y luego ya el siguiente nivel al que han llegado cuando ha visto que movimientos como el feminismo etcétera han empezado a comer la tostada es decir han empezado a convencer a la gente de que ciertos valores pues a lo mejor no están del todo bien y que hay que cambiarlos y que hay que evolucionar un poquito más pues es como a ver que somos dueños de grandes medios de comunicación y de programas de entretenimiento que a priori no meten contenido político aunque siempre lo hay pues no pasa nada pues le subimos los decibelios y punto entonces Iker Jiménez que hablaba de fantasmas de conspiraciones y de misterios pues vamos a empezar a meter más su opinión política tranquilamente Ana Rosa que va de Quintana de que hablaba de cotilleos pues que de vez en cuando pues suelta alguna opinión pues que le parezca bien el pablo motos que hacía entrevistar a famosos hacer experimentos científicos o lo que sea quitando de ser machista de tanto en cuando pues vamos a hacer que diga su opinión vamos a traer invitados más de otra cuerda es decir que poquito a poco ese sesgo vaya actuando como reacción a cualquier intento de cambiar las cosas a mejor y esa sería un poco la reflexión de tal y como yo lo veo efectivamente a mí con lo que has dicho me parecen un par de cosas interesantes es como por ejemplo el éxito que ha tenido en la extrema derecha a la hora de señalar o de vender un espantajo no es por el espantajo del wok no yo cojo una cantidad de ideas y digo que eso es wok y eso es muy interesante porque si tú dijeras que este contenido de izquierdas mucha gente a lo mejor no te lo compra pero si dices que wok hay gente que sí y en cambio la izquierda por falta de coordinación de la incapacidad eso no puede replicar la izquierda no es capaz de coger varios rasgos de la extrema derecha e inventarse un nombre carece de esa unidad y de los elementos para hacerlo por ejemplo entonces claro a mí por ejemplo ya no es un tema solamente claro aquí vamos a un tema central no que tiene también mucho que ver con lo que estamos hablando es decir cómo es posible que estos espacios de ocio pues estén condizados por la política pues porque hay un general detrás de sus pagadores son los más interesados en que esos espacios se conviertan en espacios de difusión política y muchas veces no les sale bien que esto también es un tema interesante es decir por ejemplo ana rosa quintana tenía un programa por la mañana y luego empezó con un programa por la tarde para hacer política contra el gobierno de coalición por el tema de las elecciones y fue un final se acabado retirando y es importante porque digo ellos esperaban comprar una cadena que siguiendo puedo decir que tiene cinco es una cadena progresista así que es una cadena con un público feminizado y eso significa que hay ciertas ideas muy conservadoras que hay pues no se venden tanto y cuando la extrema derecha de berlusconi exactamente adquirió la totalidad de telecinco pues dijeron vamos a cambiarlo políticamente y vamos a darle un nuevo giro y por suerte fallaron lo cual es bueno también a las propias resistencias de la sociedad y que no están tan del solamente por un tema de dinero pero apuntan en esa dirección twitter me parece otro ejemplo que va un poco con esto como en lo más que quiero convertir a twitter en la nueva parler o la nueva gap y le está saliendo regular porque lo ha conseguido en el aspecto en que ha conseguido crear una red social la imagen de la extrema derecha pero lo que está haciendo es que la gente la abandone masivamente es decir si es una posibilidad muy seria yo ya lo yo lo he dicho alguna vez yo digo a lo mejor que lo más tiene éxito en lo que desea pero no como él piensa a lo mejor si consigues crear gap pero no como te va a gustar como te gustaría a ti a ver no un gap con 330 millones de seguidores sino un gap pues con 100 millones vale decir para que tú y los pies estáis ahí hablando y ya está entonces no sé existencia inercias entonces hay que desearle consiga algo en marte no se consigue un espacio de una piedra producir algo bueno y con eso perdón que interrumpa a ver es que es que vamos bombarde en twitter favor yo estoy viendo mucha gente decir cosas y bueno yo soy un expulsado de twitter que puede llegar con orgullo en hecho de twitter me cerró la cuenta de los más y por cierto lo estoy reclamando a consumo a través de agua a ver si recupero la cuenta por lo mejor para recuperar el contacto de gente que tenía ahí y de cosas guardadas que tenía y no pero pero vaya tenemos una gran posibilidad y mira os animo a vosotros específicamente y al resto de la gente que no esté viendo también de construir redes propias en el fe diverso en más todo ni en otros espacios que al final no tienen una empresa detrás que son espacios sostenidos mantenidos por la comunidad y federados entre sí es lo más parecido hoy en día a un internet público y socializado y eso bueno pues es algo a explorar a un ritmo no es el ritmo no es el ritmo de twitter para que es también enfermizo y si os fijáis mirad hay una cuestión muy muy importante de cara a todo esto que estamos diciendo estos medios que lo habéis dicho claramente que tienen un día al detrás pues claro pero sí que es importante que desde la sociedad progresista desde la gente izquierda después intentemos que plantearnos el cómo se construye infraestructuras propias eso es muy importante si no todo lo demás al final está jugando en casa ajena twitter no es un espacio por el que luchar twitter no es un espacio es una empresa es una herramienta de la ultraderecha utilizada por ella en la que tú estás no es un espacio no es como las calles como dice bueno me voy a intentar conquistar el espacio de un bar de nazis en el que el dueño es un nazi y todas las consumiciones que haga van a ir a para comprar puños americanos y a los de béisbol para esos nazis y voy a intentar ir ahí a la barra a debatir y a intentar ganar ese espacio pues no coño para que cierren en ese puto bar pues tú tienes pues tres cuartas de lo mismo y una cosa importante también con esto es que lo que decía es hay un final detrás sí que es cierto de gente como pablo motos yker jiménez van a rosa quintana por supuesto que vienen fachas de casa vamos a ver que en progres no son pero si no estuvieran ganando el dinero al que ganan con estas cosas y con la orden del pagador que tienen detrás pues a lo mejor se estarían dedicando a otras cosas si se hubiera decidido que lo de yker pues que siguiera hablando de fantasmitas y de alguien si de chorradas de éstas pues pues que por ahí bien pues a lo mejor seguiría ahí ahora bien claro esas cosas y específicamente con lo de yker jiménez me quería centrar un poco porque ya no solamente venir facha de casa que seguramente sino que ya el formato digamos la materia prima con la que trabajaba tenía ya un como día yo un trasfondo reaccionario porque ese rollo del misterio es un asalto a la razón lo que se está haciendo desde el principio es jugar con las lógicas que son las mismas lógicas que alimentan a la desinformación y que al final la desinformación el bulo y el fake new cocinan ese entorno cocina en ese contexto en el que ya no es distinguible en realidad de la verdad de lo que no es verdad y por tanto cualquier barbaridad luego política puede valer como una verdad por ejemplo y que hace mucho una cosa que hacen también los estos otros sinvergüenzas que es bueno yo como las propias historias que les metía de hostias hasta la encarna de identidad estos de los aliens ancestrales mi pareja lo pone a puesta para ver como enfado y le chido a tele los programas estos de y si las pirámides las hicieron los aliens no sabemos cómo pudieron ser capaces y eso que no te dicen aquellos morenos de un país del norte es eso nunca nunca te dicen que el coliseo de roma podría ser una pista de aterrizaje de aliens no porque claro los romanos eran muy listos pero todos los demás que son un poco más morenos tienen que haber sido los aliens hacen siguen la misma lógica y eso lo hacen tanto esta gente como como líder plantean una barbaridad totalmente sin ningún tipo de prueba y ahí y luego quien te hace igual que te hacían pos de información de bolas de los aliens de bolas de los fantasmas de las caras de belmets pintadas en no sé dónde pues te hacen luego la desinformación con la dana de valencia vale que ha sido pues otro ejemplo de que gente como éste y que hay compañías siempre son capaces de bajar más todavía al fango y nunca mejor dicho para hacer daño a la sociedad y esto es una cosa de algunos incluso son capaces de arrodillarse de volcán físicamente bajar al bastarse en el fango o sea estos mierdas espero que no los veamos por aquí porque bueno la vida porque nos acerque por favor por aquí porque es que ningún valenciano debería ningún valenciano docente debería permitirles ir impunemente por la calle sin decirles más que a un perro pues hacen una cosa plantean la barbaridad plantean dicen la burrada y si los aliens hicieron las pirámides por decir algo no y entonces no está eso no está probado por supuesto es es una una conjetura no es ni siquiera una hipótesis la hipótesis lo que se llama hipótesis lo que se llama teoría sigue unas normas de un rigor científico de cómo planteas una hipótesis una teoría aquí es la falacia dada en concreto que quieran promover suelta la animalada y si los aliens tienen las pirámides hacen una pequeña pausa si os fijáis siempre funcionan así dicen un par de cosas meten algunas imágenes y entonces siguen hablando retoman después del punto y seguido como dando por buena esa premisa como si ya estuviera aprobada y a partir de ahí todo el discurso se construye sobre una cosa que es una mentira con la catedral que no han probado y que ya directamente la dan como punto de partida válido y a partir de todo lo que te construyen va a ser mentira es un sistemático juego juego con con también con las emociones no porque ves algo que es por misterio fantasma salen y te resulta ahí hay que será esto y si fuera verdad con la ansia y curiosidad de la gente en ese caso o con el dolor y la angustia de la gente en el caso de los burlos que difundían sobre la valencia o los burlos de la ultraderecha funcionan todos igual con los por ejemplo los miedos de la gente a los cambios los miedos de la gente a las situaciones de conflictividad de crisis etcétera burlo racista por ejemplo pensando van van a intentar pinchar y tocar con con tus emociones no juegan con lo racional que te dan confirmaciones de lo que ya quieres oír te dan digamos te dan incluso un sucedáneo de que estás pensando y razonando el bulo funciona como un implante en la cabeza del que lo oye y que luego lo repite para creer que está que está desarrollando un pensamiento crítico y iker con el torrente de basura manipulación desinformación ex mentiras y falacias que todos los días dice continuamente pues genera esa sensación es una especie de sucedáneo producto alterado de pensamiento crítico que es una grandísima falacia exactamente yo a ver tengo que reconocer que he visto cuarto milenio millones de veces o sea justamente de hecho yo hice un hilo sobre sobre el cuarto milenio hace tiempo en twitter señalando todos los puntos en los que yo veía bueno me hice una recopilación porque vamos a poner todo y mucha más gente me decía que nunca ha visto cuarto milenio de domina chico justamente por ahí no me vas a pillar yo tengo antes lo dicho que muchas veces para muchas cosas tengo dos lados a mí me encanta ver por ejemplo yo he sido hasta ultimísima hora yo he sido seguidor de dross lo he dicho aquí mil veces pero hasta la optimísima hora pero yo a otros le llevo siguiendo desde que tengo 14 años he visto cuarto milenio desde que soy niño es decir a mí todos los canales o programas que hablen de misterio de conspiraciones a mí me parecen interesantes me parece que dentro del mundo del entretenimiento siempre y cuando uno lo vea gente mayor de edad por eso cuarto milenio se hace de noche en teoría siempre lo vea gente mayor de edad con ciertas herramientas se aclare que ese entretenimiento y luego haya cierto afán por que eso es complicado pero que haya cierto afán por por redundar en que ese entretenimiento de ello por ejemplo pues imagínate que yo tengo pues como como empezó un mundo desconocido que luego ya se le fue con jl hola que tal que se le fue la olla completamente a los de mundo desconocido ya se metieron en política también y ahora liaron pero es como bueno pues yo os voy a explicar porque hablaros de ello que se porte los protocolos de los sabios de si yo voy a hablar de esto voy a darle ese aire peliculero pero siempre aclarando de que bueno que esto no hay pruebas de que esto es una teoría que tal o hablando de fantasmas y que tenía una excepción que le enviaban vídeos de fantasmas y los ponían y los comentaban pues bueno yo no le veo nada de y que siempre decía había de o quizás si no siempre te ponía esa coletilla que le hizo bastante de o quizá hay algo más no que es como esa coletilla sobra pero el hecho en sí no creo que se trata tanto de no hacer contenido de ese tipo porque yo creo que está guay siempre y cuando sea para consumo de entretenimiento para ver cómo ver una película de terror o sea yo me asustó o mentira es que no me asusto pero yo me transmite una sensación y un mensaje y una serie de cuestiones pero sé que es mentira por esto es un poco igual aparte de que yo creo que es bueno porque las las conspiraciones los fantasmas el folclore forma parte de nuestra cultura y al final conocerlo pues tampoco tiene nada negativo pero aquí se le ocurre a un señor que se dedica a eso ponerle a hacer periodismo es que obviamente él todos los sesgos que él tiene personales emocionales de investigación aplicados a lo que él estaba haciendo indudablemente lo va a aplicar a todo lo demás entonces va a haber fantasma donde no los hay nunca mejor dicho y creyendo que está creyendo que está un paso por delante de los demás que él como que que ve un poquito más allá no de que él está por encima de lo oficial no va a ver porque además todos los buros que ha saltado sobre el tema de buen aire todo yo es que estoy convencido de que él cuando decía esas cosas se las creía yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas yo creo que estaba comido por sus sesgos pero bueno es irrelevante pero es mayor de edad y cada uno responsable también de eso hay gente que se ha muerto con 80 años totalmente car comido por sus sesgos emocionales y psicológicos totalmente fanatizado y comido por ideologías de mierda y no son justificables pero al final la consecuencia es la misma vale al final tú cuando haces un contenido tienes que adherirte a unas mínimas reglas independientemente de tus creencias y es ahí donde yo veo que se traspasan todos los límites porque tú tienes todo el derecho del mundo a ser una persona fanatizada sesgada y manipulada o incluso ser una persona malvada de todo el derecho del mundo faltaría más pero si vas a hacer un trabajo periodístico o vas a hacer un trabajo de cara al público de entretenimiento o de política tienes que adherirte a unas reglas mínimas y yo lo que estoy viendo es una cosa que vamos a tratar en el desmontando es que esas reglas mínimas la extrema derecha se está cargando es como que de repente volvemos a los 80 cuando tú podías publicar lo que quería ser una revista y nadie te decía nada ya volvemos otra vez a que no hay no hay reglas para esto decir yo ahora soy y que el jiménez me paga mediaset y yo me puedo permitir el lujo oa tres media era de mediaset no está está en cuatro pero bueno me paga un conglomerado mediático x me da igual y yo puedo perfectamente decir mentiras y decir lo que me dé la gana decir opiniones políticas y en eso hace diez o quince años o veinte que hubieran echado a la calle o sea una cagada como lo de bonaire como el el bulo sí que es de bonaire eso hubiera costado un despido y el fin de la carrera periodística de cualquiera en televisión y no ha pasado nada ese bulo fue espantoso creo un malestar enorme no tenía ningún sentido y lo repitió todo el mundo como loros y ahí está con su programa de luego invitas invitas a un nazi que yo esto tuve una discusión que yo decía la gente es imbécil invita a un historiador para hablar del tercer rey se ponen una de tercer rey está no sé qué y de repente se descubre que el tío ese fue a hablar como experto historiador de la segunda guerra mundial y de nacionalsocialismo un tío que había pertenecido a la cedad y que había escrito libros y que había escrito libros que se estaban vendiendo en la librería de devenir europeo que es una asociación cultural nacionalsocialista y es como deber y como hay pero que más de que sea nazi es experto de historia pero que no hay expertos en historia en toda españa que tienes que llevar a uno que es nazi o sea lo que lleva al nazi porque está cómodo con el nazi claro porque le gusta lo que dice el nazi punto y por tanto pues bien con quién andas y de quién eres vamos a ver es que es que no 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 hay que quitarle ninguna responsabilidad a este señor no digo que lo estés haciendo vaya pero que quiero decir que es que es 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 increíble yo una vez aquí dice uno si es nazi no es experto en historia muy bien dicho vamos a ver yo una vez le vi un programa que que me lo comí entero por cierto de liker uno que hicieron sobre chernobyl que me pareció bastante interesante no me interesaba la cosa y lo veía según lo veía me iban saltando todas las señales hace ya años todas las señales de alarma porque iba y va metiendo cositas ahí de repente en plan de no porque es que no sabemos casi nada de esta energía de la lo nuclear no sé cómo para dar un aire de misterio pero como que no sabemos nada un grandísimo sinvergüenza claro que se sabe a él yo creo que le ha pasado mucho que ha invitado a expertos de verdad y le han cerrado la boca claro pero claro hay una decisión es cerrarle la boca este señor claro pero ahí no pero seguro que hay una pequeña posibilidad y el otro que no hay que que no hay pero bueno lo dejaremos para los telespectadores es que no es que a ver cosas como lo que dices del bulo de buen aire sí porque probablemente era del gusto del pagador la estrategia que están siguiendo aquí hay una cosa que creo que deberíamos tener todos en cuenta lo dice mucho un compañero de españa de españa que es que dice siempre lo siguiente que para para ubicarnos no porque luego de repente pasan cosas y que ha pasado y después mira pasa lo siguiente que para la derecha y la derecha extrema la política es una guerra mientras que para la izquierda habitualmente muchas veces nos tomamos como una causa hay una diferencia muy grande en eso entonces como se ha tomado como una guerra vale todo vale y y te encuentras desde el otro lado que tienes que estar respondiendo a estrategias de guerra mientras estás pensando y vamos a debatir sanamente de este tema porque porque me he leído más que a la línea no sé qué y tengo unos muy buenos argumentos vale muy bien pero vas a tener delante una estrategia de guerra espabila está diciendo por aquí por el chat se ahorró más ley que no sé de qué bueno está diciendo un montón de cosas que no estamos de acuerdo está diciendo bueno está diciendo que mucha gente de estas organizaciones que estamos diciendo extrema derecha por allí ayudar a llevar comida ya no sé qué mucha gente de la que estamos criticando que sí que ayudaron pues me me cago en ellos mil veces gente que nos metería una cámara de gas o nos pegaría dos tiros a todos los que estamos aquí pues mira que se metan la ayuda por el culo la mayoría la inmensa mayoría de la gente que ha ayudado es la gente normal de valencia y de todos los colectivos sociales progresistas si bien una hacía poner a quitar barro poner comida delante de la mesa y luego cuando se va de allí se va con sus amigos a cazar rojos homosexuales inmigrantes y dar navajazos pues mira no lo siento hacer el numerito a que vaya en otro sitio aparte que el nazi es la hace con 20 vídeos los colectivos sociales que han ido no porque los colectivos sociales pueden ser sus páginas y ver toda ayuda que han hecho no han pasado el tiempo en hacerse 200 vídeos además como salidos nazis cuando ha dejado ese interés informativo es claro cuando la gana deja de interesar uy me ha pasado que ha sido casi todo el mundo que estaba ahí exactamente yo me quedan 45 desinformadores yo estoy convencido de que hay gente metida en esas organizaciones que se lo creyó y fue a ayudar ahora bien ahora bien por supuestísimo y yo estoy convencido de que hay gente que está en esos en esas organizaciones pensando que lo hace de puta madre y sin darse cuenta de lo que está pasando ahí pero pero que se utiliza estas cuestiones esta calidad como labor de propaganda consciente o inconscientemente esto es así porque además el modus operandi lleva siendo el mismo desde siempre de que de repente todos los fans estaban en valencia todos haciendo miles de vídeos y propaganda y luego desinformando y mintiendo diciendo bulos a ver que no olvidemos que la ultraderecha y box especialmente están tan manchados de sangre y de fango como mazón vamos a ver su negacionismo del cambio climático y sus exigencias de desmantelar las políticas de prevención las inversiones y la univalencia de emergencias han tenido un gran peso en esto de cuidado es que al final esto es como si me dices no es que estamos haciendo aquí una colecta para un minicef para ayudar a niños en situación de desamparo en una catástrofe y tales y que bien ha venido a ayudar josé bretón vamos a aplaudirle pues no que se vaya a la mierda por supuesto que no se entiende aquí el amigo y victoria por cierto dice los nazis han ido a las ciudades con más likes efectivamente y luego también estaba comentando una cosa que decía con lo del vuelo de bonaire se está circulando mucho la idea de que la sexta fue fueron los primeros en lanzar ese bulo el vídeo está ahí que sin embargo con las estas no estamos diciendo nada y es que esto no es así del todo porque yo ese vídeo lo he visto y además hemos subido un artículo en el descubierto donde analizamos de dónde salió el bulo el problema fue pronto cuestiones en la sexta lo que pasó es que el periodista habló con personal de la hume y dijo que podría haber un número indeterminado de cuerpos debajo del parque el cómo el cómo contar esa frase y el cómo lo dijera pero es irrelevante vale la frase es que puede ser que hubiese un número indeterminado de cuerpos hay un número indeterminado puede ser entre uno e infinito con ninguno o ninguno es como cualquier sitio en un dado que estamos viendo los convulsionados y aterrorizados por lo que estábamos viendo evidentemente exactamente de ahí a lo que se a lo que luego se difundió con cientos de muertos 700 muertos voy a hacer una recopilación de los bulos que se dijeron se dijeron o sea desde estos perfiles se empezó a correr el mensaje de que se habían encontrado 700 tiques del aparcamiento de bonaire sin picar eso la sexta no lo dijo en ningún momento cuando en bonaire no se utilizan esos tiques y si tú eres valenciano lo sabrás se dijo también que había mil muertos que salían cámaras frigoríficas que se habían metido buzos en el agua esa dimensión es que hay que nos lo están escondiendo que hay una estrategia para escondernos los muertos es una teoría es particularmente estúpida claro y además dándole bombo y bombo y bombo y bombo cuando la sexta ya lo había desmentido ya se había distanciado de eso y joder que la la frase de la periodista lo puedo decir más asustado menos asustada pero no tiene absolutamente nada que ver con los bulos que luego circularon sobre la dana en ningún momento y todos no los que primero lo soltaron puestos a lo mejor lo pudo haber hecho mejor no lo discuto pero no tiene nada que ver lo que dijo esa periodista que no puede defender a la sexta yo me cago en ellos 40 veces vale que a nosotros la jugaron que flipas con el equipo de investigación es verdad o sea yo ferrera ni verlo pero hombre al cesar lo que es del cesar al cesar lo que es del cesar el bulo no salió de ahí uno salió de los perfiles agitadores de bulos de siempre y los compartió la gente porque evidentemente tú lees eso yo lo he dicho aquí muchas veces a mí me llegaron bulos que yo me creí sobre todo porque no tenía internet ni tenía medios para comprobarlo yo puedo entender que hay cierta impulsividad humana en tiempos de desastres y de crisis a compartir rápidamente la información sin contrastarla hay una parte que va con la dinámica social habitual inherente al ser humano y no pasa nada ahora bien los hay que viven de eso viven de eso ya sea ya sea o bien cegados por su propio fanatismo o bien son unos hijos de dos cosas pero me da igual hacer un montón de daño y esos son los mismos que se supone que vienen a ayudar hombre va por favor que me parece muy triste que hay que estar muy mal de la cabeza para hacer lo que hizo rubén gisbert y ahora está vendiendo camisetas con un dibujo de él tirado en el barro es vergüenza mirad espero espero y deseo con toda mi alma que el ayuntamiento de albal gobernado por el pp por cierto le meta un paquete judicial de categoría y las familias de los ancianos que fueron víctimas de su asalto de esos alto y de su intrusión que eso fue de lo más infame que he visto en la tele en siglos parte de todo pero con eso espero que le caiga le caiga una buena y se le pasa un tiempecito las ganas de ese chico independientemente de la ideología que tenga ese chico no está bien de la cabeza yo siento lo siento mucho que le meten de la inteligencia que tenga ese chico no está bien como te cuela ser una historia de ancianos te revuecas por el barro ahora vendes camisetas es increíble que es increíble que hay ahí el otro día puso un tuit que es que lo que puedas explicar por la psicología no la piel con la ideología se van de la mano hay gente que es como ha escogido esto porque es lo que te viene bien defender ahora pero tú estás tronado tío estás a mirar por tu por tu interés personal por lo tuyo y ahora te cuadra bien esto y si no cogería el otro y ya está y yo creo que hay gente que incluso dentro de la extrema derecha y entonces estos discursos es mega oportunista es esto me viene bien voy a tirar por aquí y punto si tengo que defender esto defiendo esto y si no pues defender aquello y me parece terrible 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 completamente pues bueno chicos vamos a tener que ir concluyendo está esta charla que ha sido un poco un cajón un desastre expresión modernita no nos hemos metido a la rosa quintana todavía ni con pablo motos no hace falta porque no está a la altura de este programa y en general exactamente entonces bueno pues y a la rosa quintana a mí me molaría hablar un poquito que se abre de mente que luego lo comentaremos en la actualidad pablo motos y la revuelta así es un show un show o sea una simulación o sea yo soy a ver a para al final son dos presentadores millonarios haciendo la suya pero no puedo evitar identificarme con broncano por dos cuestiones fundamentales la primera que no parece un facha que eso no está no está nada mal no parece un tío o por lo menos si está sesgado hacia la derecha lo aparta a la hora de hacer su entretenimiento de hacer su trabajo ya está y lo segundo la habilidad que tiene para trolear y tomarse con humor todo al tiempo que denuncia una serie de prácticas en el mundo de la televisión que independientemente de la ideología que seas me parece censurable que es el tema de que un programa una televisión privada presione presuntamente o mueva hilos para bueno para favorecer sus intereses no haciéndolo tanto cuando estaba en la tele de pago como cuando está ahora la televisión pública evidentemente el hecho de que sea la televisión pública también hace que lo defienda un poquito más pero es un poco el tono que tiene uno y el que tiene el otro y el cómo abordar un conflicto que es que en otra época sería vamos el perpéntico y el perpéntico si nos dicen por aquí mañana os lleva orden a gafiosas y ya tengo la llamada de barrancas de a la gente no le gustan los chistes que hacéis sobre polomotos vaya a la gente pues nada la verdad es que no sé si queréis comentar algo un poquito más de este tema de a la rosa quintana de los motos cuando motos hablaremos en la sección de actualidad ultra hablando un poquito de lo que ha pasado y demás era rosa quintana muy vagamente muy por encima porque es que es es un personaje y un tipo de programación que es tan ajeno a mí no que no lo veo nunca pero que todo todo ese todo esa esa caspa y telebasura porque no deja de ser telebasura lo que hace lo que ha hecho siempre este personaje que es todo ese mundillo del cotilleo está bien bastante reaccionario siempre no es que se distinga por promover valores de progresó en general salvo que haya personas ahí en en ocasiones pues que sí que tengan una posición pues más normal claro de hecho de hecho como cambio el tema de jorge javier vázquez por ejemplo que una persona que no tenía ningún tipo de relación con la izquierda y que bueno era una persona que tenía muchos haters cómo pasó a ser tan peligroso ya ves tú para conseguir es peligrosa jorge javier vázquez por ser muy de izquierdas tan peligroso para tele 5 porque de vez en cuando soltar ideas progresistas o reconocer que de izquierdas que se lo cargaron hay que reconocer hay que recordar que se cargaron a jorge javier vázquez porque era muy de izquierdas porque le hicieron un reglamento de tele 5 a su medida para que dejase hablar de política al tiempo que duplicaban el espacio de la rosa quintana en el canal para que hablase de política sí que es una realidad repulsiva sinceramente y bueno pues pues es eso es que ese caso es el que estaba pensando específicamente y claro viniendo del mundo del cotilleo si si miráis si si cogéis un no sé una revista de éstas el hola por ejemplo cualquier cosa de éstas que es como de repente un viaje a un mundo en el que en el que a luis 16 no le hubieran cortado la cabeza y dices aquí me falta algo si me falta eso de luís 16 y claro o sea todo el todo el rollo es de es de una de un de una reaccionar ismo de una de una casposidad rancia increíble igual que los programas de corazón todo esto vaya siempre siempre están ahí con el baboseo a las élites del baboseo al fue la gentucilla de esta famosa aristócrata esa y la rosa quintana pues al final pues de esos lodos pues al final es está ahí ahora mismo pues con anabolizantes no quiero decir en el contexto en que nos ha tocado vivir si no estuviéramos en el contexto de todas estas estrategias que hemos hablado hablando antes de la otra derecha pues esta señora probablemente estaría seguiría dedicándose a hacer la clásica tele basura del cotilleo pero pues bueno ya el que paga manda y ahora pues se paga por eso efectivamente no podría haber dicho mejor pues bueno con aquí con esto concluimos un poco esta primera sección donde hemos tocado muchos temas no hemos hablado de jiménez de la rosa pero también de la autocrítica de izquierda de qué podemos hacer de la autocría y de muchas más cosas no así una con perdón un momento aquí dice una persona que dice victoria koala 77 y de coño el hormiguero con la victoria federica por ejemplo que ha hecho darle la relevancia es inútil es que me parece un ejemplo perdón por la interrupción pero es tener un ejemplo súper gráfico de de unir esas tres cosas no porque tienes ahí a al hormiguero con motos a la casposidad de tele basura del famoso aristocrata de la de la rosa y los seres monstruosos paranormales y fantasmas de diker es la foto de esto claramente efectivamente a mí por ejemplo también me parece de vergüenza el tema de la serie esta de los pombo así porque porque una serie de los pombo pues porque porque no tocaba rosaca galletana y como intentas no que también va a ese plan de normalizar a las élites en plan de de ahí pues es gente como tú y como yo a la gente y en sesión ver como yo la riqueza y con la riqueza de 100.000 familias a mí me hace muchísima gracia que como hay como dos posturas no por un lado la la izquierda está como nuestros valores están arrasando vale y por lo tanto ahora oponerse a lo progre o lo boke es súper antisistema y por otro lado estamos perdiendo y estamos en la mierda pero a ver al final vamos a situarnos al final hay un lo que hemos comentado al principio con esto cerramos hay un sistema capitalista imperante con los valores etcétera y todo lo que se adhiera a eso no puede ser antisistema no puede ser en el gobierno y no sé qué ahora ser de derechas es el antisistema en la rebeldía digo no se equivoquéis uno el gobierno de izquierdas lo vamos a dejar muy muy entre comillas y luego es que da igual el gobierno que esté bueno no da igual pero al final si el sistema es el mismo y no lo cambias por mucho que estés en contra del gobierno o sea en un mundo capitalista estar en contra de un gobierno progresista es hacerle juego al sistema y luego hay mil matices ahí que podemos en los que podríamos entrar el problema es que la gente no diferencia sistema de estado de gobierno del régimen pues como que todo lo mismo si gobernáis vosotros que decís de quién manda es una cosa que a la izquierda por las de 30 años que que a veces dar una vueltecita a las cosas y el que que digo eso que huir del pensamiento complejo y acabar en esas simplificaciones de brochazo gordo y si les dices muy fuerte pues te crees más de izquierdas pues es una cosa que hace daño a la izquierda efectivamente claro sí 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 completamente bueno pues ahora sí terminamos esta sección no sé si alguien tiene alguna preguntita más para kilian mientras os lo vais pensando nada kilian darte las gracias por haber venido esta noche y haber compartido un rato con nosotros desde luego creo que han habido una reflexión es bastante interesantes y ya nada como siempre te quiero dar un par de minutos para que nos cuentes un poco lo que quieras vale futuros proyectos de país proyectos propios alguna reflexión personal que quieras hacer este tiempo estoy yo bien pues a ver no me quiero no me quiero alargar demasiado porque ya ya hablo bastante de aquí muchas gracias también a vosotros por invitarme a esto y a todas las personas que nos están nos están leyendo aquí ya que están viendo esto y escribiendo en el chat y bueno pues van a comentaros que en space balance ya estamos continuamos activos aunque no se vea pero continuan activas las campañas contra la desinformación está atentos porque habrá novedades pronto y estamos implicados en la movilización para hacer caer a amazon y en su gobierno de criminales y de sinvergüenzas animaros a los que estéis por valencia o cerca a acercaros a valencia el viernes y el sábado tenemos se han convocado concentraciones el día 29 en todos los municipios afectados por la tarde a las siete y media y el sábado por la tarde tenemos manifestación nosotros somos una pequeña parte de toda la la marea de colectivos ciudadanos que estamos convocando para manifestar la indignación ciudadana y exigir la dimisión de de mazón y de todo su consello entero vale y bueno pues pues nada animaros a movilizaros y participen si podéis participar participar en las movilizaciones en valencia contra 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 amazon y su y su gobierno y si no estáis por valencia movilizaros en redes difundir echarnos una mano es necesaria una movilización masiva de toda la ciudadanía iba a decir progresista pero yo diría toda ciudadanía democrática y decente para hacer caer a esta banda de de miserables que ha llevado a nuestro lado una masacre esto esto ha creado una herida que no se va a en mucho tiempo y y bueno pues ahí estamos en esa batalla atentos también a nuestras redes en breve muy en breve habrá habrá algunas novedades mañana pues bueno estaremos ahí seguiremos dando el callo y y en breve pues también seguiremos con el combate a la a la desinformación online y bueno pues aprovecho para creo que es una cosa que hay que hacerlo siempre maldecir desde el fondo de mi alba al estado terrorista y genocida de israel y felicitar al pueblo por el alto el fuego y nada adelante ya seguir luchando muchas gracias muy bien en otra nos vemos hasta luego